Continuamos con más información en 90 minutos. Jaime Patiño, el escritor vallecaucano, lanza su nuevo libro El Vuelo del Colibrí que aborda de manera contundente el controvertido tema de la muerte digna a partir de diversos debates filosóficos, jurídicos, éticos y espirituales. El Vuelo del Colibrí, el nuevo libro del escritor vallecaucano Jaime Patiño es una obra literaria que aborda asuntos en relación con la muerte digna y la eutanasia un tema que genera controversia en la actualidad. Sin embargo, el libro es una herramienta que permite aclarar inquietudes y dudas que se generan alrededor de esta cuestión. Recorriendo el país nos encontramos con el horror de la guerra, sobre todo con viudas y con huérfanos, y desde allí comenzamos a trabajar los temas del duelo con familias y comunidades. En el texto, el autor Jaime Patiño muestra la ley de los ciclos de la vida. Además, comparte con el paciente, su familia y con quienes trabajan en áreas de la salud y de acompañamiento espiritual. El ser humano tiene que ser acompañado en todas sus etapas, pero sobre todo cuando al ser humano, por algunas circunstancias, se le ha manifestado una leucemia, un Alzheimer, una esclerosis, que requiere un acompañamiento muy integral. Un texto que orienta la toma de decisiones ante las circunstancias de la muerte digna y que está especialmente dirigidos a familiares y pacientes que se enfrentan a enfermedades terminales. Gracias por ver el video.